Hola mi gente de YouTube, bienvenidos a otro video más En este video vamos a estar haciendo lo que es la piel realista Cómo dibujar la piel realista o cómo dibujar la piel hiperrealista En este caso estoy tratando de llegar a lo que es el hiperrealismo Se lo voy a explicar en unos pasos muy sencillos Este video solamente va para explicarle exactamente eso Sin mucho rodeo, directamente al grano Como dicen, miren, vamos a hacer lo siguiente En esta piel como vemos, es una piel un poquito oscura, verdad Lo que estaremos haciendo va a ser, disolviendo aquí lo que es el carboncillo En este caso pues tenemos, tenemos carboncillo, verdad Carbón, carbón puro mejor dicho Entonces lo que vamos a hacer es, con el pincel Lo difuminamos bastante bien, este pincel ya tiene un poquito Vamos a difuminarlo, verdad, vamos a hacer un poquito de zoom Cuando lo difuminemos Vamos a hacer unos pequeños puntitos, que estos van a ser los poros Realmente que es bastante fácil Luego de estos puntitos, vamos a difuminar estos puntitos Se lo estoy haciendo, se lo estoy haciendo, se mucho rodeo Explicando solo bastante rápido Y si no entienden, pues repitan, repitan el video Van a ver como esta zona de aquí va a quedar Claro está, hay diferentes estilos Hay algunos que son, pues, más finitos, otros un poquito más alargados Todo va a depender de, pues, de como la persona que la resta tenga la piel Pero en este caso, la piel realista siempre la hago de esta forma Realizando esos pequeños puntitos Y más adelante, ahora vamos a darle una pequeña borradura Con el borra mordiable Y para resaltar ciertos brillos Lo vamos a estar haciendo con el borra eléctrico También pueden usar el borra tombo monocero Perfecto Entonces, en los videos más adelante Les estaré mostrando Cómo hago La gota de agua realista Puse una encuesta en mi comunidad Me gustaría que vayan y que voten a ver Cuál de estos dos videos le interesa más Que le desarrolle totalmente por completo Haciendo lo que es un retrato desde cero Puede ser Realizando una de esas dos opciones Que están en la comunidad de YouTube Y vamos a estar repitiendo este proceso Hasta que lleguemos al punto que queramos Un ejemplo Ven todo esto que está aquí Todo esto lo hice de esta misma forma Voy haciendo esos puntitos Y esos puntitos lo voy quitando Con el borra mordiable Luego lo paso Al borra eléctrico Puede ser que sea un poquito tedioso Como estaba diciendo Puede ser que sea un poquito tedioso Pero para decir la verdad Si tienes paciencia Puedes lograrlo Todo esto Después se va viviendo Recuerden Recuerden Vamos a hacer este proceso Hasta llegar al punto Donde ustedes quieren No hay más ciencia Por lo menos de esta forma Lo hago yo Que es una forma bastante fácil Esto es Sombrear con el pincel ¿Verdad? Luego de sombrear con el pincel El área que vamos a estar Pues desarrollando al 100% Vamos a hacer estos puntitos Con el lápiz ¿Verdad? Unos puntitos Luego a pasarlo Con el difumino Lo difuminamos bastante bien Y al lado de esos Puntitos difuminados Vamos a estar pasando Lo que es el borra mordiable ¿Sí? Y unos brillitos Para Sobrestacar un poquito más Esos brillos así Un poquito más Intenso Vamos a hacerlo Con el borra eléctrico Esta es la forma Que yo hago Los poros Esta es la forma Que He realizado Esto que están viendo aquí Quiero que me digan En los comentarios Que tal se ve Este dibujo Por favor Sé que no está quedando 100% igual Que la imagen De referencia Pero lo que quiero Es dar este mismo resultado Este resultado De agua De esta piel Tan detallada Eso es lo que quiero Pues hacer Pues a la perfección Más que todo Quiero llegar a ese nivel 100% Para poder ya Como quien dice Cerrar este ciclo De pues De llegar a piel Hiperrealista Lo hago también Porque me gusta Claro está Lo hago porque me gusta Muchísimo Y me siento bastante bien A la hora de dibujar Solamente no es Por llegar a un objetivo En sí ¿Sí? Pero nada Si les gustó este video Por favor Suscríbanse Y compártanlo Con sus amigos Esas personas Que quieren pues Aprender a realizar Lo que es la piel realista O hiperrealista Que también hay muchas personas Que solamente les gusta La piel realista Y ya está Y ya está Sin mucho más detalles ¿Verdad? Pero en este caso A mí me encantan Los detalles Mientras más arrugada Mientras más detalle Y más gana Todavía tengo De dibujarla Porque es como Una competencia Para mí Es algo Que me hace salir De mi zona De confort Así que nada Muchísimas gracias Por su apoyo Y nos vamos a estar viendo En un próximo video De esta forma Es que hago Los poros Realista Hasta el siguiente video Me comenta por favor Aquí abajo ¿Qué te gustaría ver Para el próximo video?